¡Ah! ¡Torado! ¡Torado! Pensé que era más feo, dijo. Bueno, ¿cómo retornamos a esto, amiga? No sé, querés que me quede, me baja, no sé qué hagas. Yo no sé si vamos a una tanda, si seguimos de corrida. No, seguimos, seguimos. Seguimos, entonces. Receta al día de hoy. Desayuno, almuerzo, postre, merienda, todo junto. Podés volver, no te preocupes. No, 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 eres de locos. Receta al día de hoy. Hay miniaturas de pescados que no van con dulce de leche y buñuelitos de lechuga. No, la patada del hígado que tiene. Es muy difícil. O sea, usted fue por este programa. Todo por este programa. No había aparecido en cámara. Igual el del pescado estaba peor. Este es Zafa, el del pescado fue ¡pah! Bueno, vamos a ver, si querés, Colo, la salsa que voy a hacer es una salsa con yogur, pimienta, picantito y demás para el pescadito. ¡Ay, qué rico! Salsa de yogur. No, 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 listo, vamos a saltar esto. No, el dulce de leche se terminó. Se terminó, Chiquilino, se terminó. Se acabó el recreo. Bueno, recetita del día de hoy. Receta bien sencilla, dos batidos, básicamente. Tengo por acá ya uno armadito. Como hablábamos ahí en la previa. Yo me voy a llevar el dulce de leche y lo voy a incautar. Incautar. ¿Por qué? No, mentira. Quise, marchó. Qué locura. Quise, marchó. Muy bien. Receta del día de hoy. Una receta en base a lechuga, huevos y harina. Y otra receta en base a harina, huevos y pescaditos. Yo comentaba un poco de esta, que es la que es de los buñuelitos de lechuga, que generalmente en mi casa cuando se hacía la ensalada del domingo, con lo que quedaba de la ensalada, vieron que queda al final del asado un montón de ensalada de lechuga. Pero no pasa nada que tenga aceite, sal, todo. No, no pasa nada. Se escurre así un poquitito, porque la lechuga esa la vamos a cocinar, y se hacen estos buñuelitos. Así que es una buena manera de reciclar justamente esa lechuga. ¿Viste? Mirá. Preciosa. Matías a cocinar. Me dijo de hacer una receta que tiene de una versión de Malfatti que llevan con cebollita de verdeo adentro. Ya tenemos a Freddy que va a venir a cocinar la próxima vez. ¡Opa! Freddy ya, ¿te acordás que dijo que le gustaba cocinar? Ahora tenemos a Matías. Me gusta. ¿Ustedes se animan a compartir la cocina? Por supuesto. Me encanta. Como les comentaba entonces, este es un batidito por acá, que yo ya lo tengo pronto. Me gusta que la gente come lechuga, come dulce de leche. Aparente, todavía no cocinamos. Todavía no hicimos la receta. Receta bien sencillita. Batí un par de huevos, le agregarino, un poco de leche, la lechuguita picadita, y me quedó este engrudito que tengo por acá. ¡Osta, qué buena lechuga! Tiene rico gusto así sin nada. ¿Viste? Mirá, vamos a hacer así, para que Eli no se quede mal. Le voy a cortar así el arbolito. ¿Esa lechuga rellena de dulce de leche? ¿Hacer un roll de lechuga con dulce de leche? No, con dulce de leche. Vamos a intentar remontar esta receta del día de hoy. Tengo por ahí aceite caliente. ¡No! Chiquilines, así no se puede. Basta, chicos, hagamos una cosa en serio. Yo me estoy matando por el programa, estoy comiendo cualquier cosa con dulce de leche. Basta, chicos, hagamos una receta como la gente. No es porque querés. Bueno. Receta del día de hoy. ¿Qué le pasó a Eli? Está Eli atrás, atorada con la lechuga, señores. ¿Cómo quieren que uno pueda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! Bueno. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a intentar seguir con la receta. ¡Ja, ja, 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 ja! Dina, agregues lechuga que se comió Eli, cortada bien chiquititita, tengo por acá, y es una receta que se va haciendo ahí a la cuchara y se van fritando estos buñuelitos que tengo de lechuga. Por otro lado, tengo este pescadito que me traje hoy. ¿Qué es? Cazón. Cazón. Que ya habíamos hablado de él. La gracia de este pescado, en realidad, es que no tiene espinas. Es un pescado que es todo cartil espinoso. Y en más, no se rompe tanto, ¿no? Es bastante durita. Firme. Ahí va. Firme. Esto es un detalle. Si vamos y compramos pescado, no importa dónde, a gran superficie de la pescadería, la gracia es que uno ve el pescado que está, la carne es cerradita y apretada. Y no tiene olor. Y eso, bueno, yo les puedo... No tiene olor. ¿No tiene olor? ¿Es pescado fresco? No, no se sienta. No tiene olor. Pará, ¿por qué cerrado? Vamos a explicar. ¿Por qué cerrado? Porque en la medida que los filets de pescado se sacan y entra a pasar el par de horas, se entra a degradar un poco la carne del pescado y se entra a abrir las liñitas estas que tiene acá. Entonces, cuando uno va a la pescadería y encuentra el pescado como abiertito, o bien están descongelados hace mucho rato, o es un pescado que ya pasó un buen día. Es un pescado como abiertito. Ideal, ideal, esto, verlo así de esta manera, durito y firme, enterito. Jesús, ¿me dejamos cocinando? ¿Me dejan cocinar? Después venimos a probar, obviamente. Yo lo quiero. Me parece muy bien. Tengo por acá un bolsito. Me voy porque esto va a estar complicado. Esto es un batido que me traje ya previamente desde casa, lo vamos a agregar por acá, que fue con el que hice la mezclita inicial. Me gusta el switch out of mine. Vamos a agregarle a mi preparación huevos. Siempre vamos a decir esto, siempre que vamos a cascar huevos, lo vamos a cascar aparte, porque si alguno de estos huevos llega a estar en mal estado, obviamente nos pone mala toda la preparación. Me gusta ella que hace así, y hago así, y echo el último huevito, y mientras estoy batiendo esto, tengo un consejito para darles a ustedes. Descubrí la excelencia láctea con Pipos. Durante más de dos décadas, su familia ha perfeccionado la producción de los mejores productos lácteos. Celebra con ellos su medalla de plata en dulce de leche y su medalla de oro en queso de sándwich. Explora su gama desde delicias de mantequilla de maní hasta yogur. Saborea la calidad de su muzarella y quesos untables saborizados. Lácteos Pipos, donde la tradición y la calidad se encuentran. Comentado esto de mis amigos de Lácteos Pipos, agregué por ahí, me voy a batir esto un poquitito. Yo como les dije, esta otra preparación que tengo ahí, la hice hoy en la mañana en casa. Me quedó un poquitito, justamente en este programa, pero en mi casa de verdad, me quedó un poquitito de la preparación. Entonces me la traje acá a casa. ¿Qué es lo que le voy a agregar a esta preparación? Água y perejil. Un toquecito de orégano. Un pelito de sal. Y revolvemos así de esta manera. Y ahora le voy a agregar un poquitito de polvo de hornear. Tengo por acá panko y harina. El panko ya habíamos hablado que era como un pan rallado más brecito. Se lo vamos a agregar también por acá. Vamos a agregarle un pelito de harina. Perdón, un pelito de... eso era la harina de maíz. Y un toquecito de harina común. Revolvemos esto así de esta manera. Tac, tac, clac, 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 clac. Y ya estaría pronta este batido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Me lo voy a retirar por aquí. Voy a agarrar una cuchilla. Vamos a dejar esta lechuguita por acá. Y vamos a poner esto por acá. Voy a cortar, muy bien, con la música de psicosis, un pedacito de pescado. Bien sencillito. Cortamos así daditos de pescado de esta manera. Tac, clac, clac. De vuelta. El pescadito tiene que estar firme como está este y durito es ideal. Lo bueno también de este pescado es que el kilo de este pescado no llegaba a los 400 pesos. Entonces también es una buena manera de comer algo muy, muy económico. Una proteína muy económica justamente y no pagando mucho. Revuelvo así por acá. Y así como está esto, con los deditos lo vamos a ir echando en este aceite caliente que tengo por acá. Entonces voy a agarrar así. A ver, vamos a probar el aceite como está. Cheque. Le falta un pelito, ¿vieron? O sea, si el aceite estuviera caliente caliente, eso enseguida vendría a flote. Yo me voy a dejar esta preparación por acá y voy a hacer el aderezo para en realidad lo que ya tenemos preparado. Tengo por acá un toque de yogur sin azúcar, yogur neutro y natural. Le voy a agregar a mi yogur neutro. Pimienta. Un poquitito de jugo de limón. Es un aderezo muy común que se usa para pescados en general. Más que nada en Medio Oriente y los amigos europeos les gusta mucho comer con yogur. Tengo por acá unas hojitas de menta que las traje de la plantita que tengo en casa. Voy a cortar estas hojitas de menta finitas y le vamos a agregar a nuestro aderezo de yogur un toquecito de menta. Este aderezo es bastante común también para cuando se come cordero, que es una buena manera de comer este cordero justamente con este yogur con menta. Y este picante que ha sido las delicias de la mañana del día de hoy, vamos con un toquecito también así interesante de picante para esta preparación. La idea es que en esta preparación, que no es dulce de leche, sino que es yogur, le vamos a agregar un toquecito de sal, sea el dip en el cual se mojen nuestros bastoncitos de lechuga, nuestros bocaditos de lechuga y nuestros bocaditos de pescado. Ahí ya como está, quedó pronto. Eso la idea es, en vez de tener una mayonesa, trabajamos con esto. El yogur es ácido para una preparación de este estilo, que es aceitosa y demás, va muy, pero muy bien. Yo me voy a beber un traguito de agua, esta que ya hemos bebido muchos, y ahora les digo un consejito que tengo para ustedes de los amigos de Frigo. Frigo, tu carnicería de confianza, te esperan sus cuatro sucursales de Montevideo y Carnilones, con cortes seleccionados de Novillo, Angus y Fidlot. La sucursal de la Costa queda en la avenida Guillermo Pérez Butler y Rambla Costanera. Frigo Sur, en Camino Maldonado, 56.65. Frigo La Curva, en 8 de octubre, 48.48. Y Frigo, la gallega, en General Flores, 46.02. Los mejores precios y la mejor calidad, Frigo. La mejor carne uruguaya, cada vez más cerca de vos. Comentado esto, voy a fijarme, después de tanta cháchara, a ver si ahí ya está. Empezó a levantarse ese buñuelito, esa miniatura de pescado, así que voy a hacer así. Vamos a sacar una más, de esta manera, y vamos a agregarla ahí. Y ahora sí, empezó a cocinarse. Entonces vamos a poner tres por acá a cocinar, de estos bocaditos de pescado. Yo me voy a limpiar mis manitos por acá. Y a la misma vez voy a cocinar esta que tengo por acá, que es la de lechuga. Vamos a venirme por acá. Voy a tener una cucharita de por aquí abajo. Increíblemente se me fueron todas las cucharitas, así que vamos a hacer así. Porque todas las cucharitas de hoy se fueron con dulce de leche. Me voy a sacar un pedacito de papel. Le hablan al señor. Sí, al señor Collor, le hablamos. Hoy se fue casi todo con dulce de leche, no sé por qué, increíblemente. Dejamos esto acá y lo vamos a poner acá abajo, que no se ve lindo. Y me voy a venir ahora con mi mezclita de estos buñuelos de lechuga. Que lo que quería mostrarles es la consistencia, es esta. Es como bien un engrudito. Entonces la idea es poder trabajarlos así a la cuchara. Hacemos así, vamos con nuestros buñuelitos de lechuga para adentro. Vamos a irlos fritando por ahí. Mientras ya tengo los otros bocaditos prontos. Me voy a poner uno más por acá. Y esto es otro detalle fundamental. Si en casa vamos a hacer una fritura, como verán, yo ahí tengo mucha cantidad de aceite en base a la cantidad de cosas que puse dentro. Es fundamental que cuando uno vaya a fritar, haya bastante aceite. Si uno pone poquitito aceite, generalmente las cosas quedan enchumbadas en aceite. Ahora, cuando uno mete una pieza para freír, me voy a agarrar este limoncito para hacer el ejemplo, en una olla entera y entra enteramente la pieza de carne, enteramente se sella con el aceite y no absorbe casi nada de aceite. Ahora, cuando uno pone esa milanesa que la coloca así en el fondito de la sartén y pone apenas aceite, generalmente esa milanesa absorbe una cantidad de aceite muy importante. Entonces, frituras bien sequitas y con poco aceite se fríen en mucha cantidad de aceite o en abundante aceite. Dicho esto, me voy a venir por acá. Vamos a dar vuelta a estas cositas. Necesitamos que se queden bien doradas. Le vamos a dar un pelito más a nuestro fuego. Y vamos a dejar por ahí a que se sigan dorando. Yo, por lo pronto, me voy a liberar por acá la mesa. Vamos a acomodar. Y voy a volver a llamar a mis amigos que hoy fueron grandes partícipes de esta cocina para que se vengan por aquí. Vamos a liberar, vamos a liberar, vamos a liberar. ¿Puede probar sin dulce de leche? Puede probar sin dulce de leche, por supuesto que puede probar sin dulce de leche. Bueno, ¿esto es para cualquiera de las dos? Esto es para cualquiera de las dos. Vos ya te comiste tu porción. Pescadito por ahí, que le podemos agregar si quieren así, un toquecito de limón por encima. Y lechuga por este lado. Permiso. Acá, ¿no? Ahí, perfecto. Directo. La gracia es contrarrestar aquí el gustito de, en realidad, de lo frito con algo un poco ácido. Colo, yo sé que esto no es dulce de leche. Voy a probar. Pero es un derivado de lácteos. Si ve a la tarde el Colo no va a su otro trabajo, ya saben por qué fue. Mmm. ¿Te gustó esto? Esto sí está bien. Sí. Y esta está riquísima. Delicioso. Es una salsita diferente a la que solemos hacer. El yogur sin gusto, en realidad, sin azúcar. Voy a probarla de lechuga porque probé una sola, la verdad. Muy bien. Hoy me toca, ¿viste? Qué rico. ¿Cómo se llama el empanado? ¿Es empanado? O sea, en realidad, envuelto en pan o envuelto de harina. En este caso sería como una marinada, en realidad. Qué rico, ché. La idea es que justamente tenga bastante gustito y el picantito, viste que acá sí queda bien. Uno normalmente, ese pedacito de pan que está ahí. ¿Qué es ese pedacito de pan envuelto? Bueno, no sé si podemos nombrarla, pero es para alguien del departamento comercial que me escribió justamente hace un ratito acá de Canadá. ¿Cómo? Como dice por acá en el como, me escribió justo en el momento que yo estaba acá para avisarme que estaba viniendo algo de una de las empresas que nos auspician. Entonces le dije, hacemos intercambio. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado eso, producción? ¿Está chequeado? No. Ah, bueno, está chequeado. Eli, bueno, dale. Bueno, dale. ¿Qué les pareció? Espectacular, nación. Buenísimo. Le damos la recetita, entonces está por allá el amigo Petru. ¡Tenemos placa! La receta de Jesús. Miniaturas de pescado. Un kilogramo de pescado, seis huevos, un kilogramo de pan rallado, un yogur, menta, la cantidad necesaria. Y para los buñuelos de lechuga, 120 gramos de harina, cuatro huevos, 50 centímetros cúbicos de leche, media cucharadita de polvo de hornear, sal y pimienta a gusto y una lechuga grande. Yo te obsequio así, la lechuga del amor, para que te puedas ir para la banda. Era que lindo ramo. No, no. Crocantita. Esto me hace acordar al verano. Después me pongo el sabor también si quieres. Esto me hace acordar al verano, porque uno, viste, come cosas así livianas y toma mate después. ¿En serio? Mentirás que comé hojitas de lechuga en el verano. No, pero queda rica la lechuguita con eso. Queda muy bien. Es como una salsita, casi tártara ahí. Un poco mendivia con algo. Esa es la sensación. Qué rico esto. Me gusta ponerle ensaladas esta salsa. Es muy buena. Tomás, Colo, porque yo te veo que estás triste. No, no, no. Ya probé todo. Ya probé todo. Vení, vení. Vamos con Petru. ¿Les parece haber? Lechuga con yogur. Muy bueno. Vamos con Petru. Vamos por ahí. Vamos con Petru.